¿Qué retos deberán afrontar los profesionales y qué opciones tienen para solucionarlos? Diez profesores del IES, directores de los departamentos académicos en los que trabajan, responden a estas preguntas y plantean algunas de las competencias que los directivos tendrán que perfeccionar en 2010 en las áreas más importantes de la empresa. La primera medida es analizar muy bien la inversión en marketing y en ventas en estos tiempos de crisis. Yo creo que muchas empresas han bajado su presupuesto y la cuestión es si la crisis va a seguir durando, ¿es este presupuesto el adecuado? La segunda medida creo que es que nos tenemos que acostumbrar a trabajar con estos presupuestos más bajos y mirar cómo hacer comunicación y también ventas de una manera mucho más efectiva con recursos menores. Las empresas tienen que hacer un esfuerzo muy fuerte en internacionalizarse y después finalmente yo creo que hay que hacer todo un esfuerzo en todo lo que es la cartera de productos e innovación. En particular en lo que es el campo de la estrategia hemos pasado unos años en que seguramente las decisiones estratégicas se podían ir posponiendo porque la demanda interna tiraba suficientemente y ahora no pueden posponerse nunca más. En consecuencia los retos fundamentales de las empresas es entender cómo el contexto les ha cambiado y cuáles son las nuevas estrategias y modelos de negocio para hacer realidad, diríamos, confrontar este nuevo contexto. Las posibilidades de innovar son muy grandes y en este momento las necesidades de hacerlo para responder a los retos que tenemos son muy evidentes. La primera medida que se me viene a la cabeza es lo que no deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer es sobre regular los mercados. Esto es algo que suele ser la típica respuesta a muchas crisis, es sobre regulación. Obviamente creo que todos estamos de acuerdo en este momento que hay que implementar mejores maneras de manejar el riesgo. Esto es algo que obviamente las empresas individuales no lo han manejado bien y a nivel macro tampoco se ha manejado muy bien. Sistemas de compensación es otra cosa que se viene a la cabeza fundamentalmente, no porque sean malos, sino porque quizás la implementación de los sistemas de compensación no ha sido la mejor. Han premiado en cierta forma los resultados de corto plazo a expensas de una mejor performance de las empresas en el largo plazo. Y al mismo tiempo algo que está igualmente relacionado con esto es un poco el comportamiento de los consejos de dirección. El consejo de dirección generalmente cuando las empresas van bien, sobre todo en el corto plazo, parecen aplaudir más que ejercer su trabajo, que es ver que la performance de la empresa en el largo plazo sea la adecuada. Lo que convendrá ver es, por ejemplo, en el punto de vista de manufactura, cómo las empresas van a optimizar sus cadenas de suministro para asegurar de que se está haciendo lo mejor. Y lo mejor en un entorno de crisis no necesariamente tiene que ser lo mejor en un entorno habitual. Entonces, cambios que ha habido en cadenas de suministro en el 2008-2009, como una aproximación de centros de producción a donde está la demanda, escapándose quizás de lo que sería una globalización más brutal en los años anteriores, pues lo que no está claro es si esto continuará siendo así en el 2010 o se volverá a una optimización más global. En el área de los servicios, que es otro tema que tocamos en el departamento, aquí lo que estamos viendo es una tendencia creciente a ir incorporando servicios a lo que las empresas ofrecen. En particular, empresas tradicionalmente vendedoras de productos están incorporando más y más servicios para vender lo que se denominan soluciones para el cliente. El tercer tema que tocamos en nuestro departamento es el de la tecnología, y aquí también, sí que es una tendencia ya que llevamos bastantes años, es el de ver cómo podemos aplicar la tecnología para que tanto la prestación de servicios como la fabricación de bienes nos permita colocarnos de forma que no tengamos que competir directamente, sino crear nuevas oportunidades de negocio en zonas donde en este momento no se está trabajando. En el 2010 y a partir de ahora, dada la crisis que hemos tenido estos dos últimos años, se nos presentan muchas oportunidades y yo creo que va a haber mucho autoempleo. Es decir, hasta ahora quizá uno soñaba o pensaba estar contratado y trabajar para una compañía, ahora cada vez más uno va a ser el propio empresario y va a ofrecer sus servicios a las distintas compañías. Después también creo que va a haber una mayor responsabilidad a la hora de tomar decisiones y a la hora de afrontar retos y abordar proyectos. Nos espera un año con algunos reajustes todavía por hacer. Obviamente será un año de crecimiento bajo, si es que existe, y de alguna manera es un año en el que hay que estar muy atento para aprovechar todas las oportunidades, las que haya. No es un año para tener grandes ideas innovadoras, sino para aprovechar las oportunidades reales y realistas que existen. El principal reto que van a tener que plantearse los directivos en las empresas va a ser si se apuntan al cloud computing o no. Cloud computing significa tenerlo todo en la nube, la nube es internet, entonces en la nube de internet queremos poner datos, queremos poner aplicaciones, nos están entrando toda una gama de servicios para hacer cosas distintas de forma brutalmente más baratas. Hablamos de ahorros de coste entre un 50 y un 70% y entonces las empresas se lo tienen que plantear. Entonces, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Que los datos se me van de mi empresa, de mi percepción de control, qué pasa con la privacidad, qué pasa con la seguridad de los datos. Luego tenemos otras tendencias menores, que sigue siendo la movilidad. Y luego tenemos, como siempre, el mundo de lo que ahora llamamos el web 2.0. En el web 2.0 vamos a tener que ver qué hay para las empresas. Hemos visto mucho movimiento en estos momentos, en los últimos año, año y medio, en el movimiento social, el Facebook, el cloud. Esto tiene que ver algo con la empresa, no tiene nada que ver, pues otro reto más que tenemos. Y después, ya finalmente, el cuarto gran reto puede ser una reconsideración, otra vez más, del outsourcing. El primer reto es, en el contexto en el que estamos de crisis, la creación de empleo, o al menos no seguir destruyendo empleo. Evidentemente, las empresas por sí solas no podrán crear empleo, sino serán también las condiciones en la sociedad y legislativas para facilitarlo. En parte, sí, yo creo que es bueno pensar en nuevos modelos, también hay nuevos tipos de empleo. Ahí también, como decía, la innovación puede ayudarnos. Y en buscar otros métodos, otros mecanismos, como pueda ser la flexibilidad laboral y el buscar también otras competencias y cualidades de la gente y desarrollarlas. Un segundo punto tendría que ver con todo el tema de sostenibilidad. La idea general que está detrás de la sostenibilidad es esa visión a largo plazo, frente a visiones a veces más de corto plazo. Y quizá un tercer punto también, de cara a pensar en esa recuperación económica que todos esperamos, pues sería el intentar unir la ética y la responsabilidad social con la innovación. Los principales retos son el crecimiento económico. El próximo año, Estados Unidos se recuperará antes que Europa, pero Estados Unidos se recuperará posteriormente que los países asiáticos. Pero el crecimiento de Estados Unidos y el crecimiento de Europa no será lo suficientemente rápido como para que tengamos una reducción de la tasa de paro en Europa principalmente. Por lo tanto, lo que hay que esperar, el reto principal para el próximo año, es que vamos a tener un crecimiento bastante lento en países como Islandia, Irlanda, España. No tendremos crecimiento. Y este crecimiento bastante lento significará que el paro seguirá creciendo a lo largo del próximo año. Hay mucha gente que está innovando, que está trabajando duramente para ganar a los demás. Entonces, el gran reto es utilizar la creatividad, utilizar la iniciativa de emprendedores dentro de las empresas para competir en unos mercados que son cada vez más agresivos porque hay más gente compitiendo. Hay muchísima gente en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en China, en la India que tienen unas ganas de crear nuevos productos, nuevos servicios impresionantes. Con lo cual, en ese sentido, yo no creo que vaya a cambiar nada. A nivel nacional, esas ganas de competir tienen que aparecer por algún sitio. Durante los últimos años han faltado hasta en mayor medida de lo que debería. Yo creo que con la crisis eso va a estimular mucho a que la gente se ponga con esas ganas de crear. Hay que aprender más de cómo hacer comunicación, y no en momentos de crisis, sino cómo hacer comunicación actualmente. Tenemos que descubrir cosas que al cliente le interese escuchar y que le interese contar a sus amigos o colegas. Las empresas todavía no conocen bien cómo funciona Internet, cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona el boca a oreja, y seguimos muchas empresas, cuando ves los presupuestos publicitarios, seguimos invirtiendo como lo hacíamos hace 10 años. Un segundo aspecto en el que creo que hay que tomar de alguna medida, medidas desde el punto de vista también de la profesionalización, es el de la eficiencia en las redes de ventas. Y finalmente, creo que lo que tienen que hacer también muchas empresas es trabajar en lo que es la medición. Medición de resultados, medición del retorno de la inversión, tanto comercial como de marketing. Destacaría como primera competencia el aprender a pensar estratégicamente. Seguramente tenemos que pensar de una forma distinta en los procesos de internacionalización. Vamos a tener que quizás diversificar menos el número de países y profundizar más en cada uno de estos países con mayor capacidad de adaptación. Y finalmente yo creo que hemos de aprender a tratar más con los gobiernos que cada vez van a tener más impacto sobre las economías. En cuanto a las herramientas que se pueden desarrollar desde el punto de vista financiero, bueno, obviamente mejores mecanismos de control. Hay cómo controlar bien el riesgo desde el punto de vista individual de cada empresa y sobre todo el riesgo sistémico, agregar el riesgo desde el punto de vista macro. Debido a la crisis, pues lo que en este momento falta es mercado, con lo cual se encuentran muchas empresas con exceso de capacidad y entonces lo que tenemos que aprender es cómo gestionamos este exceso de capacidad. Una de las posibilidades que algunas empresas están aplicando pues es bajar la capacidad, pues despidiendo personal. Pero hay otras que lo que hacen es cambiar el enfoque competitivo y en lugar de bajar el personal, lo que hacen es aprovechar mejor el personal para enfocarse en aquello que el cliente necesita. Ha habido años de mucha alegría y que se podían tomar decisiones de modo alegre porque las cosas iban bien, había suficiente colchón para cometer errores. Bueno, hemos aprendido que no se pueden hacer las cosas pues sin un buen análisis y sin pensarlas y estudiarlas suficientemente. Desde el punto de vista de lo que es los directivos y el equipo humano, lo más importante es estar absolutamente atento al mercado, funcionar con un alto grado de focalización, de atención y de cooperación y funcionar como si fuera un equipo de Fórmula 1, o sea que en el que tenemos nueve segundos para hacer todas las operaciones y no se puede fallar. Cada vez más vemos que hay que desarrollar competencias de conocimiento de la tecnología. Hasta el momento podía ser suficiente tener un director de sistemas que aglutinará el conocimiento técnico que teníamos, pues aquí cada vez más esto ya no es verdad. La tecnología entra en el área de ventas, en el área de compras, en el área de finanzas y entonces el director financiero, el director comercial, cualquier persona que lleve equipos de otras personas, cualquier directivo, tiene que entender algo más de tecnología de lo que estábamos acostumbrados. La ética no juega al mismo, no juega en el plano de las competencias técnicas, juega a un plano distinto que es el plano de los valores. Lo que hay que hacer un poco, me parece, en estos años próximos es pensar en esos valores que hemos perdido o que no se han vivido en la crisis. El valor de la prudencia al tomar decisiones, el valor de la fortaleza para a veces hacer cosas que son difíciles de hacer pero que son importantes. El valor de la moderación a la hora de buscar satisfacciones inmediatas, es el valor de la justicia, de dar a cada uno como se merece. Esos valores hay que recuperarlos. Lo que hay que tener claro para el próximo año es que hay que pensar que nos vamos a recuperar pero esta recuperación hay que hacerla mirando el bottom line, teniendo cuidado de seguir el próximo año las empresas, haciendo ajustes de gastos, no tratando de empezar a crecer rápidamente porque hay un gran riesgo que tengamos lo que en inglés se llama un double dip, es decir, que la recuperación tenga forma de W, que vayamos creciendo y que algo ocurra, que tengamos una perturbación negativa y la economía de nuevo caiga a una situación de recesión. El trabajo es continuar en la línea que hemos estado trabajando, que es intentar ayudar a los emprendedores y a las empresas que quieren ser más innovadoras, ayudarles con las herramientas que conocemos desde el mundo académico, ayudar a los empresarios y a los gestores a ser más creativos, a ser más innovadores y a tener más opciones de competir en el mundo.